A partir de hoy lunes los entes de salud llegarán hasta el corregimiento del centro para adelantar la búsqueda activa comunitaria que permite identificar posibles casos de COVID-19 en este sector rural del puerto petrolero, así lo informó el secretario local de salud, Luis Fernando Castro. Es importante contarle el día de hoy a los habitantes del corregimiento del centro que la alcaldía distrital de Barranca Bermeja tiene programada para esta semana labores de búsqueda activa comunitaria en todo el corregimiento del centro. Por tal motivo verán equipos de trabajo con sus elementos de protección personal. Los encargados de adelantar esta labor llegarán plenamente identificados y bajo los protocolos de bioseguridad que permita contrarrestar la propagación del virus a través de una detención temprana. Esto hace parte de las labores y de los elementos de protección de esos equipos de trabajo que van a estar en los alrededores y por todos los lugares posibles del corregimiento del centro a fin de hacer esa búsqueda activa necesaria para diagnóstico de casos de COVID-19. La alcaldía distrital de Barranca Bermeja continúa trabajando para garantizar la salud, la vida y la integridad de los habitantes de Barranca Bermeja. Y recuerden, cuidarnos es una tarea de todos. El llamado se lo hacen a la comunidad para que contribuyan con esta labor que realizan los expertos y poder agilizar esta búsqueda activa. Gracias. Gracias.